¡Cacha! 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 ¡Venga, la güey! ¡Adiós! 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 ¡Sí! ¡Tú que estás ahí! ¡Oye, oye, no pregunte qué soy yo! ¡Tú que estás ahí! ¡Si tu amiga me conoces, tu sueño es tu paraón! ¡Tú que estás ahí! ¡Eh! La ruma se ha puesto, güey! ¡Tú que estás ahí! ¡Por qué le he cantado yo! ¡Tú que estás ahí! ¡Si hagan que más mi no sé! ¡Tú que estás ahí! ¡Responecita soy yo! ¡Oye, oye, no pregunte qué soy yo! ¡Tú que estás ahí! 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 ¡Soy como soy no, Jumí! ¡Soy yo, Jumí! ¡Soy yo, Jumí! ¡Tú que estás ahí! ¡Ojo en el Guacamaro! ¡Empre huevo en un Saharano! ¡Tú que estás ahí! ¡Y ahora me huevo en el Campeo! ¡Tú que estás ahí! ¡Y ya va! ¡Y ya, va! ¡Ya, va! ¡Narón! ¡Y ya, va! ¡Y ya, fondo! ¡Oto, chana, ropa y hierro! ¡Y ya, va! ¡Y ya, va! ¡Y ya, va! ¡Y ya, va! Soy un arroz y un bar a cantar El primo se hará de mi obviar a movir ¿Cómo que está ahí? ¿Cómo que está ahí? Es hora a mí de papito, soy el chanamachito ¿Cómo que está ahí? Es hora de comer cajitos, mi música es de brindar ¿Cómo que está ahí? Y voy a ganar tu la rumba, con ella de maravilla ¿Cómo que está ahí? ¡Sí! ¡Oye niño! ¡Vamos a lopear! ¿Cómo que está ahí? ¡Vamos a todos los viajes! 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 Gracias.